Nos reúne hoy la presentación de un catálogo fotográfico espectacular. Bob Schaukel-Wick, archivo fotográfico. Se trata sin duda de una bella e interesante publicación. Yo conocí las fotos de Bob antes que conocí a Bob. Y me impresionó la cantidad de fotografías, de negativos, de papeles, de tantos elementos y tanto trabajo que has hecho aquí en México. Fantástico. Es un lugar fascinante. Llegué a México en 58 para quedarme cuatro meses. Tengo de 58 hasta ahorita, son más de 60 años. Bueno, hicimos muchos viajes cercanos a la ciudad. Conventos, iglesias, paisajes. Para tener esta exposición, que finalmente fueron 275 fotos, tuvimos que ver todas las fotografías desde los 15 años. Fue imposible, pero lo hicimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!